Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy como ven en el título les traigo esta rica y deliciosa receta de estos taquitos de pollo con búfalo y guacamole. La verdad que están súper fáciles de hacer, riquísimos y saludables y refrescantes para este verano. Así que bueno si quieres aprender a hacer esta receta simplemente sigue viendo este vídeo que seguramente todos los ingredientes ya los tienes en casa y comenzamos. Los ingredientes que vamos a estar ocupando por supuesto es la salsa búfalo, también vamos a estar ocupando pollo desmenuzado y también vamos a estar ocupando caldo de pollo del que usamos para el pollo, para cocer vamos a estar usando ese caldo de pollo y las cantidades no tienen que ser exactas, tú puedes usar cuanto pollo tú quieras, cuanta salsa tú quieras, al igual que cuanto caldo de pollo tú quieras. Así que bueno esta receta súper práctica y fácil. Lo único que vamos a hacer es que vamos a poner el caldo de pollo en una cazuela caliente obviamente y vamos a estar agregando el pollo y por último le vamos a estar agregando la salsa. Tú le vas a estar agregando la salsa búfala cuanto tú quieras, en serio las cantidades no son que tienen que ser exactas, simplemente vamos a revuelver muy bien y vamos a dejar que hierva. Asegúrate de que hierva muy bien y es todo lo que vamos a hacer, revuelve, revuelve, revuelve y nuevamente ya nada más asegúrate de que toda la cantidad de salsa que le agregaste está perfecta. Ahora para el pico de gallo o para el guacamole, para el guacamole más bien dicho, vamos a estar ocupando cilantro picado, cebolla picada, jitomate picado, aguacate picado, limón y sal y nuevamente las cantidades dependiendo, todo va a depender para las personas que lo vayas a hacer, pero bueno eso es lo único que vamos a usar y la verdad que esta receta de este guacamole es súper fácil. Vamos a empezar a agregar solamente los ingredientes a un boh, primero me gusta agregar el cilantro, la cebolla y el jitomate y me gusta revolver muy bien, después me gusta agregarle el limón y después agregarle un poco de sal y probarlo de que esté perfecto, esté al punto perfecto. Y por último me gusta revolver otra vez y ahora sí, me gusta agregarle el aguacate porque no me gusta que se vaya todo a pachurrar. Y bueno chicas, esta receta es súper fácil, lo único que vamos a estar ocupando son hojas de la lechuga, si tú quieres usar tortillas adelante, pero a mí me pareció esta receta perfecta, en serio con la lechuga sabe riquísima, lo único que vamos a hacer es que como si estuviéramos haciendo unos tacos, nada más vamos a estar poniendo el pollo y es todo y al último le vamos a estar agregando ese guacamole que hicimos previamente y la verdad que esta receta, ustedes están viendo, es súper fácil de hacer y práctica y no toma tanto tiempo, la verdad que para mí es una cena que es perfecta y es saludable y la verdad que no me siento culpable a la hora de comer estos taquitos de pollo con búfalo porque la verdad que la salsa búfalo siempre tiene que estar en mi casa porque la salsa búfalo siempre me saca de apuros. Así que bueno chicas, espero que les haya gustado esta receta como siempre, si te gustó esta receta no se te olvide regalarme un like, suscribirte a mi canal en la parte de abajito y nos vemos en el próximo video como siempre y no se te olvide que también tengo un canal de vlogs donde comparto mi vida día a día con ustedes y pues bueno, las quiero mucho chicas y como siempre chicas, gracias por estar un día más conmigo y nos vemos hasta luego. Bye bye.